Música Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy toca mostraros este vídeo que en verdad era el de ayer Pero como no me llegó la edición a tiempo, pues lo tengo que subir hoy Es la Turbo Edición Limitada, una edición muy completa Y por qué no decirlo, bastante friki Hace las delicias de todo aquel fan del cine ochentero Sin más, comenzamos En primer lugar, la portada de la caja incluye un Blu-ray, DVD, CD y, como novedad, el VHS Tenemos en portada el póster de la película y el título Aquí tenemos Mad Max en una BMX Luego los diferentes premios que ha ganado Y está editada por A Contra Corriente Ahora os voy a mostrar los lomos de la caja En cada lomo podemos ver a un personaje diferente Ahí está En la parte trasera de la caja tenemos la sinopsis Aquí la podéis ver Y luego el contenido de la caja con las características técnicas del Blu-ray, DVD y CD Pero de esto hablaré cuando muestre los discos Aquí tenemos el título, algunas críticas más Y el casquito Vamos a abrir la caja y vamos a ir por partes Lo primero que encontramos es la lámina en la que se nos da las gracias por haber adquirido la edición Y luego el número de la tirada limitada que ha tocado A mí me ha tocado la número 12 de 997 unidades Ahí está En segundo lugar En segundo lugar Encontramos el Blu-ray con DVD y CD Envuelto en un slipcover Tenemos la misma portada que había en la caja para el slip En el lomo tenemos el título Y el casquito Y la contraportada del slip viene a ser lo mismo que la de la caja Esta vez tenemos esta imagen La sinopsis Y el contenido abajo Vamos a quitar el slip Tenemos lo mismo, la misma portada Y ahí veis, blu-ray, dvd, cd La misma portada Mismo lomo Y en la contraportada esta vez la imagen es diferente Con la sinopsis y las características técnicas Vamos al interior En esta parte de aquí izquierda Tenemos las canciones que vienen dentro del CD Que mostraré después El primer disco corresponde al Blu-ray Con un sigrafiado bastante chulo Voy a pasar a hablar de los extras El blu-ray contiene agradecimientos de los directores Cortometraje T de Turbo Entrevista a los directores Páramos sangriento Como se hizo Turbo Kit Teaser y trailer En cuanto a imagen y sonido Es muy buena Pero hay que decir que tiene un grano provocado Para darle ese tono ochentero Cosa que a mi me encanta por cierto El menú no voy a mostraros del blu-ray Porque no puedo Pero si os mostraré el menú del DVD DVD que por cierto es este de aquí Mismo sigrafiado y mismos extras que el blu-ray ¡Suscríbete! 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 El último disco es el CD Chronicles of the Wasteland De Lematus Inspirado en sus propias canciones Para la banda sonora Esta vez seguirá fiado en blanco y negro Con dos manos cortadas Lo más curioso sin duda Lo más curioso sin duda de la edición Es el añadido del VHS Es lo siguiente que tenemos en la caja Y paso a mostraros Como veis la portada Es diferente Tiene el estilo de aquellos VHS De los cuales tengo muchísimo Sobre todo de animación Justamente muchas de esas películas no editadas En blu-ray En el lomo tenemos también el título Y el casco Con el logo de A Contracurriente Y aquí tenemos el Hi-Fi Estéreo La contraportada también cambia Tenemos sinopsis Imágenes Y las características técnicas En este caso es idioma castellano Sonido Hi-Fi Estéreo No hay subtítulos El formato y la duración Que son 89 minutos Vamos a abrirlo Y al abrir Pues bueno Tenemos tres pegatinas diferentes Para que las pongamos en el centro De la cinta de vídeo La que queramos Yo de momento no voy a poner ninguna Lo voy a dejar así tal cual Pero así os lo he podido Mostrar mejor Y aquí finalizo el Unbox de hoy Y de nuevo una edición de 10D A Contracurriente En cuanto a la película Es posible que más adelante Os haga una breve crítica sobre ella Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Like, suscríbete Adiós ¡Suscríbete yonderos Fernández! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!